5.39 minutos, muy buenas tardes Venezuela. En estos momentos se desarrolla el Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI. Nuestra compañera Melanie Moncada se encuentra en la sede de la Biblioteca Nacional y desde allí nos amplía la información. Te escuchamos, Melanie. Buenas tardes. Así es, a esta hora establecemos este contacto en vivo y en directo desde los espacios de la Biblioteca Nacional ubicada en la ciudad de Caracas. Así es que a esta hora hace acto de presencia el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros, quien va a participar en el Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI. En este momento procede a saludar a los intelectuales integrantes de movimientos sociales, así como activistas de los derechos humanos y demás artistas de diferentes países del mundo que se dan cita durante tres días acá en la ciudad capital, en la ciudad de Caracas. Está previsto pues que entre las actividades previstas durante el desarrollo de este Congreso, pues se realicen foros, mesas de trabajos, así como otros tipos de actividades permanentes. Pero a saber, es importante destacar que se van a realizar seis foros en ejes estratégicos para nuestro país. Uno de ellos será enfocado a la soberanía, ciencia y tecnología. El segundo a la educación liberadora, revolución del conocimiento. El tercero, cultura, comunicación y prácticas simbólicas. El cuarto, economía para la vida. Quinto, ciudades en disputa entre el capital y la gente. Y el último foro será antiimperialismo, multipolaridad y relaciones sur-sur. En estos momentos, pues los activistas, integrantes de movimientos sociales, científicos, intelectuales, saludan al jefe de Estado venezolano acá en los espacios de la Biblioteca Nacional. Importante destacar también que los foros que se realizarán durante tres días permitirán abrir líneas de discusión. Y se espera que posicionen enfoques de interés para los procesos de intercambio y construcción que busca estimular este evento. Eso es lo que tiene lugar el día de hoy en la ciudad de Caracas como parte del primer día de los foros. Pero para mañana viernes está previsto una serie de actividades como conversatorios y mesas de trabajo. Pero ¿qué se espera en esos conversatorios? Allí, pues estarán los invitados, tanto nacionales como internacionales, donde estarán socializando, estarán compartiendo sus experiencias y propuestas de acción para la transformación. O también estarán compartiendo sus hallazgos sobre temas de interés o investigación. Eso, le recordamos, será el día de mañana entre las 2 y 6 de la Biblioteca Nacional. Continúa el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, pues compartiendo con las personas que se dan cita el día de hoy en los espacios de la Biblioteca Nacional. Ya se encuentra en el sector principal, donde se dispondrá a compartir, a interactuar, a reflexionar con los intelectuales, artistas de movimientos sociales, así como otras personalidades que de diferentes países del mundo se dan cita el día de hoy para participar en este Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI. Bueno, en las mesas de trabajo que también se estarán realizando mañana, pues habrá importante información, pero a esta hora vamos a escucharla. Queridos camaradas, invitados, pusieron mucho volumen, ¿verdad? Queridos camaradas, invitados e invitadas especiales que vienen de distintos países, hermanos del mundo y hermanas de América Latina, del Caribe, de América del Norte, de Europa y de distintos lugares que han venido a este encuentro para pensar juntos el nuevo mundo, para ir pensando juntos y juntas todas las experiencias que van empujando inevitablemente, ineludiblemente, hacia la constitución de otro mundo que va a ir rompiendo con la fuerza de las ideas, de la moral y la fuerza de los pueblos, de los movimientos sociales. Siempre nosotros le damos una importancia suprema a todos estos eventos donde venimos a aprender y venimos a compartir. Compartiendo se aprende, ¿verdad? Y se aprende bastante. Es donde más se aprende, cuando uno comparte su verdad. Y bueno, aquí estamos, de puertas abiertas, como es Venezuela, una patria de puertas abiertas, con nuestra verdad a flor de piel, con nuestra verdad en las calles, en las plazas, fluyendo, moviéndose. Bienvenidos. Yo estuve muy pendiente de la instalación hoy en la mañana, la intervención de nuestro camarada, ministro Reinaldo Iturriza, las intervenciones que también luego se dieron, la intervención extraordinaria de nuestro vicepresidente ejecutivo, Jorge Arreaza, y sé que, bueno, mañana ya se instalan en las mesas de trabajo, pero en medio de una agenda siempre tan intensa, de batallas, de luchas, enfrentando a los monstruos de una derecha conspiradora, de la derecha maltrecha de Venezuela, enfrentando todos sus planes de violencia, toda su desesperación que los lleva a desbocarse y manteniendo nuestra agenda de construcción del socialismo, en todas sus dimensiones. Yo le dije a los compañeros, al vicepresidente del conocimiento, camarada Ricardo Menéndez, al ministro de Cultura, Reinaldo Iturriza, y a todo el equipo de trabajo que quería compartir un momento de esa agenda de lucha, de batalla, de construcción, de trabajo con ustedes y poder compartir, oírlos, que nos escuchemos y que todo el país pueda ver este maravilloso evento que han instalado el día de hoy, para reinventar la democracia. Y la mejor forma de reinventar la democracia, decimos desde Venezuela, la mejor forma de reinventar la democracia, de hacer la democracia de verdad, es construyendo el socialismo, dándole el poder a los pueblos, dándole el poder a los humildes. Es la única forma de que haya democracia, que el poder de verdad lo tengan los pueblos, los movimientos sociales. Bueno, le voy a dar la palabra a Reinaldo Iturriza, camarada ministro del Poder Popular para la Cultura. Muchas gracias, presidente. Bienvenido aquí a las instalaciones de nuestra hermosa Biblioteca Nacional. Un gran placer y un honor tenerlo acá. Como todos y todas lo saben, una participación tuya que no teníamos prevista para hoy. Hicimos allí el ajuste rápidamente y mañana efectivamente entonces vamos a iniciar el trabajo en las mesas. Nosotros aquí, en esta oportunidad, presidente, usted recuerda que el 7 de abril pasado nos reunimos en Casa Amarilla, una muy importante, muy exitosa reunión de... en esta oportunidad fue de intelectuales nacionales. Hoy nos acompañan... hoy nos están acompañando invitados, 36 invitados e invitados de 13 países, además de los alrededor de 250 participantes nacionales que confirmaron pues su participación. abrimos un registro público para el que quisiera participar tanto en los talleres como en las otras actividades complementarias. Se registraron... bueno, ayer en la noche había más de 530 registrados. De manera que... bueno, como lo hemos conversado incluso en privado, presidente, estos son espacios de interlocución popular que son muy demandadas por la población venezolana. Muy demandadas, presidente. Hay muchísimo interés en discutir sobre estos asuntos. En esa oportunidad, en abril, usted recuerda que nuestros intelectuales redactaron una proclama que luego leímos en su programa... en un programa que hicimos en Vargas, que fue la oportunidad... estábamos en la... en la víspera de... de la cumbre de las Américas y bueno, nuestra intelectualidad se movilizó para sentar posición frente a la agresión imperial. Lo recordábamos esta mañana. Eso pareciera que hubiera sido hace meses y fue hace apenas... hace menos de dos meses. Hace ocho semanas apenas. Fue sin duda alguna... hoy lo valorábamos temprano. Una extraordinaria victoria política y diplomática de la que, sin embargo, no se habla mucho, ¿no? Por supuesto, hablando de... nos referimos a las grandes transnacionales de la información. Y eso es un poco... parte... eso es parte de los temas que nos convocan, ¿no? Bueno, la... esa discusión entonces fue muy extraordinaria. Parte de la reflexión que se hacía era... yo puedo puntualizar unas dos o tres cosas, ¿no? La importancia del tema de los derechos humanos. O sea, que nosotros no... porque en esa oportunidad nosotros tuvimos una... dos reuniones muy importantes. Una con... bueno, no, mentira. Una reunión con los dos actores. Con una agrupación de activistas de derechos humanos venezolanos, Sur de H. Que reúne... bueno, activistas de muchísima trayectoria. De mentalidad muy progresista. Y nos reunimos con el Comité de Víctimas de la Guarimba. Y entonces decíamos, presidente, que cuando uno sale de una reunión de trabajo con... con el Comité de Víctimas de la Guarimba, y por supuesto, eso sucede... Si no sucede a nosotros, ¿qué será para las personas que... tienen muy pocas referencias de América, de Venezuela, ¿no? A uno le cambia completamente la perspectiva de la realidad política venezolana. Impacta mucho... Los relatos, pues, los testimonios de las víctimas de la violencia fascista el año pasado en Venezuela. Y lo otro era, presidente, que está... está de manera implícita y de manera explícita en la proclama a nuestros intelectuales... ese mismo tema de los derechos humanos y el tema de la democracia. Es decir, que nosotros no podemos... estar a la defensiva en la discusión sobre el tema de la... en ambos temas. Son dos ideas fuerzas que se instrumentalizan de manera sistemática y en nombre de los cuales, bueno, se invaden países, se asesinan pueblos enteros y se desestabilizan experiencias democráticas, populares, nacionales y revolucionarias como la venezolana. En nombre de la democracia, se amenaza y se asedia permanentemente a la democracia revolucionaria venezolana. que todos lo sabemos perfectamente bien, nuestra democracia participativa y protagónica, nuestro socialismo del siglo XXI, nuestro socialismo bolivariano, justamente consiste en su naturaleza profunda y genuinamente democrática, en el hecho de que ha venido creando las condiciones para que el pueblo, como nunca antes en su historia, ejerza sus derechos humanos de toda naturaleza, de todo tipo, me refiero al amplio espectro de los derechos. Entonces, ¿por qué situarnos a la defensiva en una discusión donde al contrario, Presidente, deberíamos tener, deberíamos ser vanguardia? Deberíamos estar permanentemente discutiendo sobre... Si hay un pueblo, y lo digo con el respeto que se merecen todos nuestros compañeros y compañeras de otros países, que tienen cosas que mostrar, cosas que decir, cuestiones que debatir, conceptos que cuestionar y cosas que proponer en materia de democracia, de construcción de democracia revolucionaria y en materia de derechos humanos, es Venezuela. Entonces, bueno, nosotros construimos a partir de esas mismas discusiones y de los debates internos de la Vicepresidencia de Planificación y Conocimiento y de nuestro permanente contacto con la intelectualidad una agenda que se parece a lo que nosotros creemos es una agenda... Es decir, una agenda que se aproxima mucho a los temas que deberían estar discutiéndose hoy en día. La relación entre ciencia, tecnología y soberanía es importante... Eso es otra cosa, Presidente, ¿no? Que hay... Aquí hay una presencia muy importante... Yo lo tengo por aquí, de hecho. Hay una presencia muy importante de intelectuales, como corresponde. 76 intelectuales confirmados, incluyendo los internacionales. Pero hay 87 militantes del Movimiento Popular. Hay 28 científicos. 28... 28 científicos que, aunque son los menos, consideramos que es la victoria cualitativa. 33 artistas, creemos que son pocos. Sabemos que hay muchos más artistas movilizados y con mucho que aportar. Y 34 activistas de derechos humanos. Entonces, aquí, bueno, también andamos cumpliendo una cosa que usted nos instruye a ese 7 de abril. Hay que seguir construyendo el intelectual colectivo. Hay que seguir incorporando al... porque usted estará de acuerdo conmigo, Presidente. La democracia no es una cosa que le compete... No es un tema de un grupo. O sea, no hay... No hay democratólogos, ¿no? La democracia es un asunto que nos concierne a todos los venezolanos y a todas las venezolanas. Al ciudadano común, pues, ¿no? Cada quien, y mucho más en una democracia, en una sociedad como la venezolana, que lo sabemos bien, tenemos un pueblo extraordinariamente politizado, ¿no? Entonces, este Congreso Internacional, inventar la democracia, que es lo último que digo, Presidente, antes de devolverle la palabra, usted nos ordenaba también en ese momento, nos instruía, nos orientaba sobre la necesidad de que nosotros rindiéramos homenaje a ese grande que fue Eduardo Galeano. Nosotros, bueno, tuvimos la oportunidad de estar allá en Uruguay rápidamente y rendirle honores a, bueno, saludar a su familia en su nombre, etc. Lo que corresponde, pues, ¿no? Pero, bueno, nos propusimos honrarlo, pues, también con este Congreso Internacional. Todos sabemos perfectamente que Eduardo Galeano era un... era un robinsoniano empedernido. Sentía una profunda admiración por nuestro Simón Rodríguez. Hoy, por cierto, Presidente Juan Antonio Calzadilla, a Reaza, daba un brillante... Calzadilla-Reaza, daba un brillante discurso de apertura del Congreso, un discurso magistral, literalmente magistral, extraordinario realmente. Nosotros, bueno, vamos, por supuesto, a publicarlo y a difundirlo ampliamente porque hace una lectura, bueno, creo que recoge de manera, insisto, magistral el espíritu del Congreso, rinde homenaje a la figura de ese grande que fue Eduardo Galeano, a la vez que lo hace... o lo hace desde Simón Rodríguez, ¿no? Entonces, inventar la democracia, por supuesto, que tiene que ver con... con ese homenaje que le estamos rindiendo a Galeano y a través suyo a ese sabio, a ese loco que fue Simón Rodríguez, ¿no? Inventar la democracia del siglo XXI, derechos humanos, cultura y vivir bien. Eso es un poco, Presidente. Mañana son las mesas de trabajo, hay otra serie de actividades, muchas de las cuales involucran a varios y varias de los invitados y invitadas internacionales y, bueno, el sábado tenemos previsto ya el cierre, pues, de esta actividad. Gracias, querido compañero Reinaldo Iturrisa. En varias cosas nos hace referencia a Reinaldo. Primero, Eduardo Galeano, al cual se ha dedicado esta jornada de reflexión y de compartir de la teoría y la práctica de la construcción de la democracia, de los derechos humanos, del socialismo. Eduardo Galeano, el último acto político de su vida fue firmar el formato internacional para exigirle al Presidente Barat Obama que derogara el decreto contra el pueblo de Venezuela. Fue el último acto que hizo Eduardo Galeano. Nos llegó la firma de Eduardo Galeano horas antes que nos llegara la noticia de su partida hacia la vida eterna. Horas antes. recuerdo llegó la firma estábamos en un programa en la tarde en un programa de gobierno público y después llegó un mensaje del Presidente Tabaré Vázquez avisándonos de su partida. Él ya me había dicho en la cumbre de las Américas me había dicho unos días antes que Eduardo estaba bastante grave porque sabía el cariño especial de Eduardo Galeano con Venezuela y de los venezolanos y las venezolanas con Eduardo Galeano con su obra. Pudiéramos decir que es uno de los intelectuales que más marcó la ideología la estética la visión política del movimiento bolivariano revolucionario y de nuestro comandante Hugo Chávez Fría Eduardo Galeano el lenguaje el concepto la visión el desparpajo para tratar a las oligarquías la idea del mundo al revés todo 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 Chávez era Galeano gobernando Chávez era Galeano líder político líder militar y se amaron mucho los dos y se respetaron muchísimo desde el primer segundo en que se conocieron Eduardo Galeano y las cosas de la vida no su último acto político fue firmar para que se respetara nuestra patria venezolana que es decir nos respetaran a todos nosotros fuimos a la cumbre de las américas como decía Reinaldo y tengo que agradecer y no será suficiente las veces que demos las gracias desde Venezuela yo veo a cada uno de ustedes por ejemplo veo a Piedad Córdoba esta valiente mujer defensora de los derechos humanos hermana colombiana querida hermana de Colombia hoy saludé a Jorge Celedón que estaba cantando en Tevez en el aniversario octavo de Tevez impresionante ¿verdad? la música de nuestra América de nuestro Caribe la veo a Piedad y veo a las compañeras a todos profesores intelectuales pensadores artistas científicos y siento una gran emoción y un gran agradecimiento y tengo que decirse lo a nombre de todo el pueblo de Venezuela le agradezco toda la solidaridad la movilización la recolección de firma los pronunciamientos que ustedes hicieron posible en cada uno de los países para apoyar a Venezuela cuando fuimos amenazados directamente por el imperio estadounidense y la victoria de la cumbre de las Américas fue la victoria de todos unidos incluyendo el pueblo de los Estados Unidos que quiere paz yo se lo dije a alguna gente de los Estados Unidos no voy a decir nombre porque entonces yo soy respetuoso de eso soy muy respetuoso y lo que se habla en privado por lo menos no se debe decir con quien se habló pero yo se lo he dicho a altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos con el cual hemos abierto un canal diplomático para construir unas relaciones de respeto regularizar nuestras relaciones y eso va bien a pesar del sabotaje de los factores de la derecha en Estados Unidos en Miami y aquí quiere incendiar Venezuela entre otras cosas para impedir que avancemos en la regularización de las relaciones con el gobierno del presidente Barack Obama que es de interés de nuestro pueblo tener de paz nosotros aquí con nuestro socialismo y él allá con su capitalismo y su imperialismo nosotros aquí con nuestra independencia nuestro Bolívar y nuestro Chávez y allá Estados Unidos con lo que tengan pues con respeto ¿verdad? con respeto todo se puede decía el libertador con modo todo se puede decía el general libertador Simón Bolívar y en esas conversaciones nosotros bueno manejamos mucho mucha información hay varios estudios de centros de investigación de Estados Unidos de universidades que estudian a profundidad el estado de la opinión pública estadounidense y desde hace muchos años vienen advirtiendo que es creciente la opinión de los ciudadanos estadounidenses contra las guerras imperiales contra el intervencionismo y es creciente la visión antiimperialista del pueblo de los Estados Unidos así como hay una visión antirracista ya general solo las minorías que tienen poder aún reivindican el racismo sobre todo los dueños de Fox News que se llama y esos canales de televisión y los que promueven el racismo y justifican la matanza de nuestros hermanos afroamericanos en las calles pero es una minoría hasta en Estados Unidos ha ido creciendo una gran conciencia antiimperialista y nosotros debemos conectarnos con esa conciencia con ese espíritu con ese sentimiento de los movimientos sociales de la juventud que se ha tirado en Baltimore en Detroit en Cleveland en Nueva York se han lanzado a las calles a decir basta de racismo basta de matanza esa juventud es nuestra juventud ese pueblo es nuestro pueblo y debemos conectarnos con ello un gran cambio se está dando en la humanidad como decía el comandante Chávez citando a la Biblia siempre quien tenga ojos que los abra y que vea bien y decía el comandante Chávez quien tenga oído que sea capaz de oír la profundidad de lo que está surgiendo como un volcán en el corazón de los pueblos por eso es que promueven movimientos terroristas que llenen de caos y de miedo el mundo ya es bastante conocido quien fundó Al Qaeda de eso no hay discusión en el mundo nadie ni la ultraderecha estadounidense se atreve a decir y a negar que Al Qaeda fue fundada por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica eso no es descubrimiento para nadie quien fundó el Estado Islámico quien sostiene al Estado Islámico quien le compra el petróleo y el gas que sacan de Siria de Libia y de Iraq al Estado Islámico con que euros y dólares los pagan en cuáles cuentas internacionales les pagan para que tengan tanques aviones y armas modernas incluido armas misilísticas alguien se pregunta eso quien les compra el petróleo que sacan de toda la zona que controlan en Iraq quien ha apoyado toda la campaña para derrocar al presidente Bashar al-Assad que sería la tragedia de las tragedias si el presidente Bashar al-Assad y Siria fueran derrocados ese gobierno y tomar el poder político los grupos terroristas sería la tragedia para el Medio Oriente y para Europa e irían inmediatamente de Siria al resto de Europa ideas llamadas fundamentalistas extremistas un nuevo fascismo islámico lo llaman por allá por aquellos mundos lo ha llamado alguna gente un nuevo fascismo islámico o un fascismo islámico aunque es grosero vincular el fascismo con una religión tan noble como el islamismo como nuestros hermanos musulmanes hermanos queridos musulmanes porque alá lo que trajo fue la palabra de la paz del compartir igual que Jesucristo bueno son reflexiones que surgen de toda esta batalla de ideas de esta batalla de valores en las cuales estamos Venezuela saben ustedes queridos hermanos y hermanas es un país agredido todos los días uno se levanta y consigue agencia F por ejemplo o en España un saludo al pueblo español tenemos gran admiración y cariño por el pueblo español un saludo a todo el pueblo de España como nos atacan y Rajoy camarada Rajoy camarada Rajoy no se da cuenta que él es su propio enemigo no soy yo Rajoy mijo déjate de eso deja quieta Venezuela Rajoy no es Maduro no es Chávez ¿por qué nos tienes tanto miedo Rajoy nos tiene terror por algo será ¿verdad? ¿por qué nos tiene terror Rajoy? yo no soy el que ha ido a desahuciar o a sacar de sus viviendas 500 mil españoles es usted Rajoy no soy yo yo le he dado vivienda con nuestro comandante Chávez a 700 mil venezolanos y más y vamos hasta un millón porque ya arrancó en España la campaña electoral para la presidencia y lo primero que está haciendo a la derecha es atacarnos a nosotros otra vez el mismo formato si utilizan el mismo formato van a tener el mismo resultado Rajoy piénsalo bien el que se mete con Venezuela con la revolución de Bolívar y Chávez se seca queda sequito mira tirado así le llega el otoño igualmente por ejemplo en este acoso permanente se combina la derecha internacional quieren intervenir Venezuela y la oposición venezolana dice que no que no la quieren intervenir pero es que lo practican todos los días quieren intervenir Venezuela no lo han logrado ni lo lograrán pero ellos pretenden camarada bien 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 ellos pretenden que Venezuela y nuestra justicia y nuestra vida política social económica se someta a los dictados de la declaración de un expresidente por allá de un expresidente por acá de una figurilla por aquí de una figurilla por allá imagínense un país que someta a su actuación soberana a lo que opine o no opine un expresidente por lo general expresidente muy desprestigiados que no los quiere nadie en su país y se vienen a echar varilla a Venezuela pues un club de vagos que tienen ellos entonces se vienen aquí a molestar un país acosado que estamos en una batalla y nos tenemos que defender nos tenemos que defender hoy yo conocí en la mañana agencia F la agencia F ustedes saben es una agencia española y está puesta al servicio de la campaña sucia contra Venezuela es una campaña brutal miren nos atacan no solamente los derechos humanos como dice Reynaldo esa campaña ya es vieja tiene 16 años tiene la misma edad en la revolución ahora atacan la moneda todos los días la agencia F le da validez a unos bandidos que desde Miami pretenden dictarle las normas a la economía venezolana eso no pasa en ningún país del mundo en ningún país de ustedes pasa esto tengan la seguridad que una gente desde Miami con la ayuda de la agencia F de las televisoras como CNN y de los medios de comunicación de la burguesía nacional le impongan a un país porque así el cambio de su moneda que no tiene nada que ver con la economía de Venezuela nada como parte de una estrategia de guerra monetaria financiera económica y es una guerra que tiene un centro la mente es una guerra que al final es una guerra psicológica es vencer a un pueblo que ha combatido y ha tenido capacidad para superar los obstáculos en todos los terrenos de la vida estamos siendo sometidos a un ataque permanente yo esta mañana me levanté tempranísimo hoy hemos tenido nuevamente una batalla bien buena por Twitter son las 6 y 10 de la tarde arrancó el tuitazo nacional que nos colocó en la mañana como primera tendencia mundial en el Twitter la batalla por las redes sociales en las redes sociales fíjense yo me levanté esta mañana y escuché y vi una declaración por la agencia f y desde españa de un señor que no sé si ustedes los conocen o lo han escuchado martín chulz nadie lo conoce ¿verdad? martín chulz lo conocerán en su casa entonces yo mandé investigar porque este martín chulz declaró y yo me enteré hoy que este señor es presidente del parlamento europeo viene de lo que llaman la socialdemocracia que no es otra cosa que la derecha alemana ah mira aquí consiguieron la foto para que donde lo vean en algún aeropuerto lo reconozcan martín chulz presidente del parlamento europeo ese señor estoy seguro más que seguro no sabe donde queda Venezuela si usted le pone un mapamundi se pierde señala Burundi ese señor no sabe donde queda Venezuela ah pero ese señor tiene el desparpajo de declarar hoy que ahí le preocupa mucho la situación de Venezuela la crisis social la crisis económica que se agrava la violencia la violación de los derechos humanos el señor lee la cartilla que la derecha quiere imponer en Venezuela presidente del parlamento europeo hay mucho desprecio hacia nosotros mucho desprecio hacia nosotros ahorita hay una cumbre en Bruselas de la unión europea y la celat uno lo que siente allí es que se va a perder el tiempo que hay un desprecio secular no superado por las élites europeas contra los pueblos del sur contra los pueblos latinoamericanos y caribeños y tremenda bienvenida pues a unos días de empezar la cumbre el presidente del parlamento europeo señala a Venezuela también señor martín chules usted y su parlamento europeo preocúpese por la pobreza creciente de europa preocupese por los miles de africanos que por culpa de su colonialismo están llegando buscando aunque sea un alito de vida a las costas de europa y ustedes los persiguen y los encierran en campos de concentración como los que tuvo el nazismo en europa esa es la verdad cuántos miles de africanos hermanos nuestros están llegando y que hacen ahora lo que están pensando y que un plan de la otan van a parar a los africanos bombardeándolo y porque los hermanos de áfrica están llegando por miles a europa llegan a italia y llegan a las costas del mediterráneo por el hambre y por la desestabilización en libia destruyeron libia libia era contención por muchos motivos libia más allá de la opinión que muchos de ustedes hayan tenido y tengan de muhammar cadhafi nosotros conocimos muy bien libia y libia era contención porque ayudaba a más de 25 países en su desarrollo económico social en su educación en la agricultura miles de millones de dólares se invirtieron desde libia hacia el resto del áfrica del norte más de 25 países cuando invaden libia esos 25 países se quedaron sin nadie que los apoyara y a libia la partieron en cuatro pedazos y ahora libia no tiene gobierno no tiene parlamento no tiene nada libia está en manos de una partida y otra partida y otra partida de terroristas por culpa de quien nadie busca las responsabilidades por culpa de la OTAN por culpa de la mayoría de los países la mayoría no todos y de los gobiernos de occidente y ahora que generaron ese desastre humanitario terrorismo por todos lados fundamentalismo el pueblo africano está buscando como cualquier pueblo del mundo aunque sea está buscando un alito de esperanza y vemos con mucha tristeza siempre lo vemos por Telesur y por Rusia Today que son como las dos emisoras internacionales que presentan la verdad miles de africanos llegando a las costas de Europa y el señor Martín Chul metiéndose con Venezuela que es un país que rompe récord en todos los indicadores de justicia de igualdad de educación de salud de humanidad y de solidaridad con los hermanos del Caribe y de América Latina da vergüenza y más ahora a las puertas de una cumbre Unión Europea América Latina hay un documento que se está trabajando la canciller me lo envió realmente pareciera que no hubiera nada que buscar en esa cumbre nada que buscar en esa cumbre a diferencia de la cumbre de la Celat de Unasur del Alba inclusive a diferencia de la cumbre de las Américas donde está Cuba allí con dignidad Cuba se ganó su puesto allí donde siempre debió haber estado y donde ahora está Cuba en la cumbre de las Américas son cumbres con temas con una dinámica que permite el diálogo regional intrarregional proyectos comunes de avance pero que le da a América Latina esa reunión con Europa lo primero que avisaron es que los presidentes que puedan hablar hablarán dos minutos un documento que no tiene ninguna propuesta de nada de nada no se habla de educación no se habla de salud no se habla de nada de nada ni desarrollo económico nada 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 Europa lamentablemente sus élites arrodillaron a Europa a los designios del imperio estadounidense lamentablemente y eso parece que no tiene cura por ahora pasará el tiempo así que este señor Martín Chul hay que roncarle duro yo le dije al compañero Diosdado Cabello gran camarada que también está siendo objeto mire de un hostigamiento brutal ustedes ven si hacemos un balance un hostigamiento diario uno detrás del otro son pruebas que la vida nos pone son pruebas todos los que estamos aquí somos batalladores luchadores por las ideas justas y todos estos obstáculos todos estos ataques todas estas amenazas son pruebas para demostrar si somos o no somos y la revolución bolivariana ha demostrado con nuestro comandante Chávez que la fundó y la dejó invicta y con nosotros hoy al frente ha demostrado que si somos somos patria somos victoria somos revolución bueno camarada pequeños comentarios para terminar de darle la bienvenida a todos ustedes compañero Ricardo Menéndez me estuvo conversando algunas propuestas de lo que va a ser la dinámica de las seis mesas ¿verdad? de trabajo y sobre todo la pregunta de todos estos eventos ¿y después qué? ¿verdad? ¿cómo hacemos después? ¿cómo hacemos para mantenernos interconectados para que las cosas que se hablen aquí le demos continuidad y para que tenga impacto en la vida pueda ser llevada a la vida a la acción diaria el conjunto de ideas propuestas que surgen de las distintas experiencias que se resumen en cada uno de ustedes la pregunta no solo es ¿qué vamos a hacer mañana? sino después de mañana ¿qué? Ricardo camarada por favor sí presidente ahí quisiera recalcar lo siguiente usted nos dio una instrucción en el mes de diciembre en el encuentro internacional que efectuamos ahí que cerramos en el cuartel de la montaña donde precisamente se constituyó lo que iba a ser la visión la articulación de unos foros permanentes como un primer espacio de debate y organización en efecto hemos venido efectuando durante todo este año por lo menos un evento de discusión de debate mensual en función precisamente de esa agenda de temas posteriormente nos encontramos en atención a la convocatoria de defensa de la patria en esta cumbre de las américas fue la otra convocatoria y a partir de usted ahí convocó esta actividad ¿qué quisiéramos significar desde el punto de vista de fondo de lo que usted ha planteado como revolución del conocimiento como una de las trascendencias de este momento de nuestra revolución primero asumir que es realmente un debate importante idea el que estamos aquí nosotros hemos sido víctimas durante estos dos años sin un día de descanso de una constante de agresiones una constante de dificultades y ver el fallecimiento del comandante Chávez ver inmediatamente que se desatara la guerra económica ver inmediatamente la agresión de las guarimbas ver inmediatamente toda la visión de agresión contra nuestro país y posteriormente decir que sencillamente lo que nos mantiene y es la fuerza fundamental es la fuerza de la convicción la fuerza de las ideas de construir una alternativa desde el punto de vista de nuestra sociedad dos temas centrales si me permite desde el punto de vista de las caracterizaciones que estamos haciendo uno la caracterización precisamente de ese modelo que está feneciendo ese modelo que combate contra nosotros pero que bueno está feneciendo pero existe ahí en lo concreto en los objetivos que es precisamente la característica del capitalismo y por otra parte la construcción de nuestra alternativa si bien nosotros estamos combatiendo la guerra económica no es menos cierto que al mismo tiempo no vamos a perder un segundo en construir precisamente nuestra alternativa es por eso que este evento se ha organizado en seis mesas específicas de debate nosotros no aspiramos solamente a discutir y a reflexionar aspiramos un saldo político organizativo y una agenda programática para la acción cotidiana y para poder continuar en la profundización primer tema soberanía ciencia y tecnología un tema crucial desde el punto de vista de la organización del pensamiento no podemos ser soberanos si no cambiamos la matriz productiva si no cambiamos el esquema precisamente de aprovechamiento de nuestros recursos segundo tema la educación liberadora esa revolución del conocimiento que usted ha convocado y parafraseando a Simón Rodríguez el aprender a pensar como esquema central desde el punto de vista de nuestra organización de la organización y la autorización